Bueno, y el juez Daniel Urrutia denunció que ha recibido al menos siete amenazas de muerte luego de conocerse que autorizó videollamadas de reos de la cárcel de alta seguridad. El magistrado además justificó su decisión argumentando que se basó en tratados internacionales sobre derechos humanos. Para hablar sobre las repercusiones que ha traído este tema, vamos a tomar contacto inmediatamente con el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal. ¿Cómo está Cristian? Buenos días. Muy buenos días, estimada Daniela, de la audiencia. Sí, quería preguntarle cómo se toma esta información, el que se haya autorizado o que se haya buscado autorizar videollamadas. ¿Cómo lo ven, precisamente? Yo creo que, bueno, es una amenaza. La respuesta de Gendarmería ha sido bastante clara. Esto va en un sentido totalmente distinto a cómo se debe enfrentar el crimen organizado y cualquier amenaza transnacional. No puede ser que existan este tipo de autorizaciones para internos que pertenecen al crimen organizado. Narcotraficantes y terroristas tienen que tener también regímenes muy distintos en el contexto carcelario para evitar que ellos sigan articulando desde las cárceles operaciones criminales o sigan también reclutando gente dentro de espacios carcelarios con todo lo que significa el riesgo para la seguridad pública y para la función penitenciaria y, por supuesto, para los mismos gendarmes. Entonces, claramente, esta decisión, esta resolución no se entiende en el contexto de cómo países han enfrentado exitosamente el crimen organizado, sino que, muy por el contrario, coloca en riesgo a las mismas instituciones y a la seguridad pública de darle posibilidad a estos sujetos de que sigan operando desde las cárceles. Bueno, pero acá no solamente hablamos de videollamadas, también se iban a autorizar visitas íntimas. Eso me imagino que también es parte del problema que tú nos mencionas ahí respecto a la seguridad, también la seguridad de gendarmería. Yo creo que las visitas íntimas en regímenes especiales no se pueden dar. Incluso las visitas en regímenes altamente controlados tienen que ser solamente a través de locutorios y con visitas que estén siendo grabadas en tiempo real, porque no podemos descartar, lamentablemente, lo que ocurrió en tiempo reciente en Brasil, en donde fue desbaratada una planificación de fuga de parte del grupo criminal más poderoso quizás de Latinoamérica, del PSC, de querer secuestrar jueces y ministros para intercambiarlo con líderes que estaban en estas cinco cárceles federales. Si nosotros no dimensionamos la real amenaza del crimen organizado, lamentablemente nosotros vamos a sucumbir como Estado, como sociedad. Frente al crimen organizado hay que tener una respuesta también distinta, una amenaza transnacional, una amenaza global, requiere de esfuerzos también y cooperaciones internacionales de los distintos Estados. Recuerda que el crimen organizado no reconoce frontera, ellos hacen, por así decirlo, tratados entre bandas criminales con una rapidez increíble, los Estados tienen que tener una respuesta mucho más ágil. Y lo otro que quiero mencionar también es que los derechos humanos, la bandera de los derechos humanos no puede servir para autorizar cualquier tipo de resoluciones. Muy por el contrario, los derechos humanos se tienen que proteger también dentro de las cárceles y cuando tú no tienes herramientas legales para separar delincuentes que tienen perfiles criminales complejos, terminan siendo abusados los internos más débiles. Y eso mucho más que aquellos internos que pertenecen al crimen organizado y mucho menos los que lo lideran. Entonces tenemos que ser capaces de clasificar y segmentar a la población penal y tener a lo menos regímenes distintos en materia carcelaria para evitar que estos sujetos sigan delinquiendo desde las cárceles, sigan reclutando soldados, como ellos mismos denominan, dentro de los mismos espacios carcelarios y tener un mayor control. Y eso significa regímenes distintos. Y eso no es vulnerar derechos humanos, es proteger los derechos humanos, porque los sujetos que abusan de personas en las calles y los someten, los siguen haciendo dentro de la cárcel. Entonces cuando hablamos de derechos humanos, por favor entendamos que los derechos humanos es darle tranquilidad también a los privados de libertad, que son muchos más los que tienen menos contagios criminógenos que aquellos que lideran bandas criminales. Y por eso que este tipo de resoluciones, cuando se apelan a temas de derechos humanos, yo por favor invitaría a conocer un poco más de cómo opera el crimen organizado, cómo operan delincuentes altamente multireincidentes en relación al trato que le dan a internos primerizos. Por eso que hay que separarlo y hay que tener claro que estos regímenes protegen los derechos humanos y no los vulneran. Cristian, ¿y de qué reos estamos hablando? Bueno, pertenecen al crimen organizado, pero ¿estamos hablando de reos que han cometido delitos específicos? O sea, cuando nosotros hablamos hoy día del garantismo penal, creo yo que debiese ser muy revisado el hecho de cómo aplica esto, cómo conversa el garantismo penal con aquellos privados de libertad que estén vinculados al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, incluso me debería decir yo a multireincidentes, delincuentes comunes, pero que sean multireincidentes. Yo creo que estos cuatro grupos distintos deben tener, obviamente, un régimen distinto en el contexto carcelario. Porque si no, lamentablemente, como dicen algunos, las cárceles terminan siendo universidades del delito, en donde se perfeccionan prácticas delictuales, en donde incluso se exacerban la violencia, y eso nos ayuda a que tengamos realmente una estrategia eficiente en materia de disminuir la reincidencia delictual. Y, Cristian, ¿esto cómo atenta en la seguridad de gendarmería, que todos los días tienen que precisamente convivir con estos reos? Sabemos que el tema de las videollamadas podría atentar con la seguridad de la ciudadanía en general, pero respecto a la seguridad de gendarmería, ¿cómo lo analizan, cómo lo ven, considerando que están a diario en contacto con estos reos? Mira, Daniela, estas personas que pertenecen a estos grupos criminales tienen armas, lo hemos visto en las calles, tienen droga, tienen recursos económicos, arriesgan altas condenas. Entonces, si yo le pregunto a cualquier persona que de verdad reflexione si alguien que pertenezca a estas agrupaciones criminales, que tienen poder de fuego, que tienen soldados, que tienen poder adquisitivo, estarían en condiciones de asumir una privación de libertad extensa. Si estarían en condiciones de asumir 100 años de condena, 80 años de condena, 50 años de condena, es muy difícil que ellos se resignen a cumplir esas condenas y, en consecuencia, es altamente probable que intenten vulnerar la seguridad de los penales para recuperar su libertad de manera ilícita, sin importar si eso significan muertes de funcionarios o no, porque lo van a intentar, porque lo han hecho en otros países del mundo. Entonces, si nosotros hoy día no entendemos que, con este tipo de llamada, lo que podemos estar permitiendo es la coordinación con sus miembros que están en el exterior de las cárceles para intentar un rescate desde las cárceles, en el trayecto a tribunales, en la permanencia de hospitales, porque claramente hay un riesgo muchísimo mayor, porque la criminalidad que estamos hoy día viendo y observando es muy distinta a la delincuencia común que conocíamos. Entonces, si cambia la estrategia, tiene que cambiar la estructura. Entonces, frente a una amenaza global, tenemos que cooperarnos los distintos estados, porque lo que hemos dado cuenta, que lo que dijo también hace muy pocos días atrás en Chile, un juez italiano, Giovanni Tartaglia, que señala que los orígenes de los grandes episodios lamentables en materia de seguridad en Ecuador y que han tenido un correlato dentro de las cárceles bastante sanguinario, ¿no? Más de 411 personas asesinadas, muchas de ellas decapitadas entre el 2021 y el 2022, pero que esa criminalidad explosiva en violencia tiene también su implicancia con carteles mexicanos que han llegado a Ecuador para establecer nuevas rutas de narcotráfico. Entonces, hoy día se está interveniendo Ecuador. Y fíjate tú, Aduana, los puertos, las cárceles en Ecuador. Bueno, seguramente el narcotráfico transnacional va a buscar otras rutas de narcotráfico y Chile no puede seguir hoy día creyendo que no va a ser quizás un objetivo mayor y la presencia, obviamente, y el crecimiento, por ejemplo, de venezolanos privados de libertad de más de 1.124% solo entre 2019 y 2023, es una señal de alarma de que estamos enfrentando delincuentes totalmente distintos. Hemos encontrado casas de tortura, como lo han denominado, y cosas que antes no se conocían, delitos tan graves como personas enterradas vivas, decapitaciones, desmembramientos. Bueno, esa criminalidad tú no la puedes enfrentar con la lógica que teníamos históricamente en Chile. Y dentro de esa nueva estrategia, la cárcel no puede estar fuera. Y lo dice el mismo juez, Johnny Tartaglia, que en Chile hace muy pocos días atrás, en donde el régimen italiano, desde el año 92, lamentablemente, después de sufrir dos muertes de un mes y día, entre dos jueces que se caracterizaban por haber logrado penas ejemplarizadoras contra la mafia, particularmente, con la cosa nostra, ¿no? Es importante que ese punto de inflexión que se generó en Italia en el año 92, también, junto con buscar estrategias distintas, también incluyeron la cárcel como un factor estratégico para generar un mayor control y evitar que dentro de las cárceles estos grupos mafiosos siguieran ordenando delitos al exterior de las calles, incluso la muerte de jueces. Si bien, excepto, fueron condenadas a la mafia por estos dos asesinatos, no podemos soslayar que en Chile esto es un riesgo también latente y tenemos que tomar medidas hoy día bastante urgentes en una visión de Estado que permita cambiar también la lógica de cómo hemos mirado a la cárcel. La cárcel hoy día necesita recursos, necesita más tecnología, necesita mayor capacitación, necesita segmentar y clasificar de mejor manera a la población penal y ya no podemos tener un discurso, ¿cierto?, de mirar la cárcel como una bodega humana, sino que gestionar las cárceles y eso significa recursos porque los gendarmes hoy día corren un riesgo mucho mayor frente a esta delincuencia y realmente uno como exdirector no quiere que mueran gendarmes en el cumplimiento de su trabajo por no haber tenido los recursos necesarios. Siempre hay un riesgo y siempre va a existir ese riesgo, pero por favor démosle las mínimas herramientas para que cumplan con eficiencia y eficacia a un rol que muchas veces se ha invisibilizado. La gendarmería debe ser parte del circuito de seguridad pública y debe tener los recursos también para hacer frente a esta nueva delincuencia. Cristian, ¿y cuáles son las características que tiene una cárcel de alta seguridad respecto a otras cárceles? Mira, yo conocí distintas cárceles afortunadamente en Brasil, por ejemplo la cárcel de máxima seguridad en Italia, también en Australia y otros países y particularmente lo que se caracteriza son cárceles con una cantidad no superior de 350 plazas en promedio, no más que eso, celda solitaria con regímenes diferenciados de salida a pátido, con control de visitas grabadas en tiempo real. Toda la población penal que está en esos penales son internos que lideran bandas criminales, que tienen redes importantes y que obviamente poseen un poder que hace que tengan este tipo de régimen como una respuesta frente a criminales altamente avesados y multirreincidentes. Y esas cárceles tienen alta tecnología. O sea, por ejemplo en Chile cuando se han enfrentado a Daniela fugas por su plantación. Cuando ingresa una persona tiene que dar una serie de datos, hay también señales morfológicas que se tienen que verificar al ingreso y al egreso junto con responder a una serie de antecedentes personales que el interno entrega al momento del ingreso. Pero lamentablemente aún así han ocurrido fugas por su plantación. Bueno, en esas cárceles lo que uno ha visto es que existen, por ejemplo, no solo la intervención del experto funcionario que tiene que chequear la información de que la persona que está saliendo sea la que fue dada de libertad, sino que además existen, por ejemplo, medios tecnológicos como cámaras de reconocimiento facial, cámaras incluso de reconocimiento de iris para chequear con certeza con estos medios tecnológicos que la persona es la que está y la que fue dada de libertad. Y eso evita, obviamente, fugas por su plantación. Si tú me preguntas, en Chile tenemos que avanzar en ese sentido también. Y otros tantos sistemas de vigilancia electrónica que permiten, por una parte, optimizar el uso del recurso humano y dar mayor seguridad también al control interno de la población penal. y claramente cárceles con 350 plazas es mucho más controlable que cárceles que tienen cerca de 5.000 como Santiago 1 y la benitenciería que tiene un poco más incluso de interno más o menos hoy día. Entonces, cárceles con más interno son más complejas de administrar y, en consecuencia, esta cárcel de máxima seguridad, además de ser altamente tecnologizada, tienen una reducción de interno y en celda individual con una serie de controles también en la infraestructura que permiten que sean cárceles en donde la seguridad esté garantizada. El juez Urrutia decía que se amparó en tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cómo analizas tú eso y también las amenazas de muerte que él ha recibido a raíz de esta decisión? Mira, toda amenaza de muerte para un empleado público siempre tiene que ser investigada y esclarecida y ojalá los responsables terminen con alguna sanción penal. Pero cuando, insisto en el punto, Aniela, cuando se habla de derechos humanos parece ser que los derechos humanos es como un bolsillo de payaso, sirve para todo. Cuando tú ves la realidad de una cárcel en donde tú puedes conocer cómo operan los grupos criminales, por ejemplo, en Chile, si un interno tiene un reloj de alto valor y lo puede portar dentro de la cárcel o una cadena de oro, claramente ese interno es distinto al que no tiene nada porque si el interno no tiene redes, no tiene reconocimiento de pares dentro de la cárcel va a ser víctima inmediatamente de un delito. Entonces, cuando estas personas están en privación de libertad, tú tienes que también darles tranquilidad. Si no puede ser que estos sujetos vivan intranquilos de que algo les ocurra o cuando se conocen casos como el juez que fue y visitó el penal de Santiago 1 y constató in situ que estaban siendo un grupo criminal que estaba torturando un interno dentro del penal de Santiago 1 es el juez que el primer juez de garantía de Santiago que lo advirtió obviamente hizo también advertencias para que estas situaciones tuviesen mayor control. Bueno, cuando nos damos cuenta de aquello es porque tenemos que aún mejorar la clasificación y la segmentación con toda la implicancia que esto genera cuando tenemos privado de libertad extranjero que no tenemos sus historias criminales en sus países de origen sobre la mesa. Entonces tenemos que apostar por tratar de segmentarlo de la mejor manera no teniendo toda la información. Pero aún así, Daniela, los derechos humanos tienen que ser entendidos como el respeto que se deben dar a toda persona y dignidad que está privada de libertad. Pero cuando estos derechos están siendo vulnerados por los mismos privados de libertad porque someten a los más débiles porque los extorsionan dentro de las cárceles como también lo hacen fuera de ella tenemos que asumir que esto requiere un cambio de mirada urgente. No es posible que siempre se le exija como una condición que tienen que cumplir como se dice a rajatabla que no se pueden vulnerar los derechos humanos en las cárceles y que se le exija a la gendarmería hacerlo en circunstancias que no necesariamente tienen los recursos ni tampoco la capacidad para segmentar de mejor manera la población penal. Entonces, en ese caso yo creo que esta resolución que apela el juez cuando señala de acuerdo a tratados internacionales yo conozco países en donde por ejemplo no existen las visitas íntimas y esos países conversan perfectamente con la lógica internacional de los derechos humanos porque ellos han entendido que sujetos criminales altamente peligrosos tienen que tener regímenes carcelarios totalmente distinto y eso no es una vulneración de derechos humanos sino que una protección de muchos prioridad que también podrían ser víctimas de estos sujetos si estuvieran en espacios comunes. Entonces, ¿por qué no reflexionamos mejor y replanteamos la lógica de los derechos humanos en el contexto carcelario? Porque no te olvides tú que el crimen organizado lo que busca y ha tenido como una constante en el mundo el control territorial y hoy día lo que estamos viendo con alarma y con preocupación es que también están buscando el control territorial de las cárceles. ¿Por qué? Porque las cárceles se transforman para el crimen organizado también en un mercado cautivo para vender drogas por ejemplo. No es que hemos visto en Chile los lanzamientos de drogas y estemos pensando que a los delincuentes les está sobrando la droga y les están regalando a sus correligionarios que están dentro de las cárceles. No, lo que están haciendo es que están enviando droga porque la están revendiendo entonces hay grupos criminales que estando privados de libertad se están enriqueciendo mientras están privados de libertad y eso es un contrasentido porque uno de los pilares clave para enfrentar el crimen organizado es empobrecerlo quitarle su patrimonio ¿no? Entonces, ¿cómo? Si queremos hacerlo eso como una lógica prioritaria podemos permitir que dentro de las cárceles y no lo digo solo en Chile sino que dentro de las cárceles grupos criminales se enriquezcan comercializando elementos prohibidos. Eso no puede ser eso es un contrasentido entonces se requieren acá un repensar una modernización del sistema carcelario para que esté a la altura de este desafío que lamentablemente hemos visto últimamente en Ecuador como hoy día se considera lo carcelario como algo estratégico para la seguridad pública y esperemos no llegar nosotros a esos niveles para que el Estado chileno pueda ver estratégicamente al sistema carcelario e intervenirlo y modernizarlo. Bueno, Cristian Alveal muchas gracias por esta conversación con CNN Chile ex director de Gendarmería ahí contándonos los detalles de esta decisión que ha llamado tanto la atención en los últimos días que estés muy bien que tengas buen día Gracias Daniela hasta luego muchas gracias